Inventario 16BS2622 corresponde a un vehículo Volkswagen Gold modelo 2009 color verde Presenta daño en su costado izquierdo Posible daño en la suspensión delantera izquierda Presenta daño también en su costado derecho Su fase delantera dañada Rota del lado derecho, cuenta con sus rejillas inferiores, su parrilla Faro derecho internamente roto Alcanzamos a ver el cofre descuadrado Ligeramente doblado Su faro izquierdo de la parte interna también roto Pasamos a la parte del motor Aparentemente completo Cuenta con su batería, su portafiltro, su computadora, sus depósitos Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite sucio Radiador, la tolva Pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver rines, placa cero Posible daño en la suspensión delantera El rin doblado, su llanta baja y rota Salpicadera totalmente dañada La puerta totalmente doblada El espejo izquierdo roto Para brisa no se alcanza a ver estrellado Puerta trasera dañada también Su faldón Alcanzamos a ver doblado Interior trasero Vestiduras totalmente sucias Cuenta con sus tapetes Interior cuenta con su llanta de refacción Su gato y su llave de ruedas Parte trasera Facia ligeramente rayada Cuenta con sus calaveras Su tapa cajuela Costado derecho dañado Su faldón, las puertas Alcanzamos a ver abollados Las molduras dañadas El espejo derecho roto Rines ligeramente doblados Llantas desgastadas Un 20% de vida Espejo Interior delantero Vestiduras totalmente sucias Cuenta con tapetes El vehículo es estándar Cuenta con un módulo de estereo no original Sin la carátula Su espejo Su salpicadera dañada Su salpicadera Cuenta con un módulo de estereo noima